Hola chicos, ya estamos aquí de vuelta para grabar Spookies y creo que este sea el octavo capítulo, sin mal no me falla la memoria vamos a hacer de la habitación 700 a la 800 y no sabemos que nos espera detrás de la puerta a la que el ascensor nos va a llevar vale, entonces vamos a investigar un poquito, vamos a ver la cámara perfecto y esto, esta sábana, a ver sábanas estas cortinas que ya sé que las tengo que cambiar, pero es para que no me vea la gente la gente que está afuera y nada, a ver si, a ver que tal, vamos a hacer una cosa, ah si, me he hecho mejor vale, la ambientación, bueno, me gustaba más la anterior la verdad a ver que hay aquí de momento, empieza tranquilo siempre en las primeras habitaciones rojo yo creo que la 10 empezará ya lo bueno lo que es la acción o nos explicarán lo siguiente que hay que hacer por aquí no, ya, vale ¿un burger? ¿cómo? ¿cómo? ¿entrans? exit ah, esto es como lo del parque de los niños, ¿no? ¿no hay notas? no, por ahí he venido no tengo forma definida a ver bien, he roto mi mi principal regla no sé, no lo entiendo sinceramente porque pone fragmento 1 y fragmento 1 no está por lo menos no lo he visto está en el de hombre no, no está roto anda, se ve el... 100% ufff dice dice que los pedidos han aumentado un montón que había gente que se iba a los 10 minutos volvía y volvían a pedir el mismo tipo de carne que sería para algún espectáculo o para alguna algo que había en un hotel lo único que ha dicho vale, apunto aquí quiero entrar por la salida no puedo no sea así de alto no grites look out for a snake o sea, no sé qué de reptar, no alcohol no bucees, no te escondas te encontraremos no entiendo no está entendiendo lo que quiere decir este juego vale o bueno vale, ahora ya puedo ir aquí no era ¿sigue cerrado? entonces no entiendo a dónde tengo que ir ahora no, esto está roto amigo no sé qué me sigue pero algo malo debe de ser desaparecen las puertas no me jodas hay que llevarme una puerta vale dentro de la edad de capítulo espero que haya puertas ¿Esto te están poniendo a prueba por si te conoces ya los sitios? Bien, he cogido el camino correcto a la primera, no se que me sigue, de verdad yo no quiero saberlo Si hay checkpoint lo miraré luego, o no, a lo mejor me dejan de perseguir antes Va, 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 vale, no me sigue ya Vale, hemos pasado 32 habitaciones, muy bien Espero que haya checkpoint aquí, no me sea tan malo por aquí eso 4, 3, 5, vamos subiendo, va, va, va Vamos muy bien chicos, muy bien Menos mal que me he acostumbrado, se notaba que hacía tiempo que no jugaba Vale, izquierda, izquierda, centro, derecha Sería muy, muy bueno Centro y centro A segunda A segunda, muy bien viene la mano a la segunda A la segunda A la segunda Vale, dice que cree que él es el protagonista el principal protagonista y que ha encontrado un ordenador básicamente donde le salen unos especímenes en los que son clasificados como no acuerdo la palabra pero que se basaban en la efectividad por matar, por asesinar Estaban clasificados por según la habilidad que tenían básicamente son las computadoras rojas Gracias Spooky Y tienes un hacha Bien Felicidades Estás aquí Creo No tengo ningún regalo preparado para ti Al límite de estamina Puedo correr todo lo que quiera No puedo correr ¿Cuál es la paz? No puedo correr Dice ¿Qué troleada? Dice Puedes correr todo lo que quieras Así que Me ha quitado la estamina Bueno va 48 habitaciones ¿Qué monstruos me pueden aparecer que no sean tan rápidos? O sea que sean igual de rápidos que yo andando Creo que todos serán bastante rápidos El titerero ¿no? Este es el único que Estoy volviendo loca Bueno ¿Cuál es la habitación? Escucho la bolsa de fondo Me parece que es la del reno ¿Puede ser? Sí Efectivamente No puedo correr Espero que no corra más que yo No han dado estamina un poquito Vale 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 Acabas de si ven a la pantalla o me lo parece a mí Uh oh Venga Estas seis habitaciones Ya Me gustan los giros Las que tienen giro y que te tienen que hacer Porque como todavía están las paredes A ver aquí Esta no me gusta nada Pero vale 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 Venta habitaciones Venta habitaciones Diecisiete El tiempo dije Una regla básica es no mirar las habitaciones Pensé que no puedo evitar Fijadme ahí arriba Una catorce Trece Vale Cintro noventa Noventa y uno Noventa y dos Uh Uh Estoy distinto Mola Vale Calma Cinco habitaciones Cinco habitaciones Cinco 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 Sí Hemos llegado a 800 Sí, 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 esto me gusta Esto marcha, sí, señores Bueno Hemos llegado a 800, que era nuestro objetivo Y lo hemos hecho en apenas un tiempo de 13 minutos y medio Y nada, pues continuaremos en el siguiente capítulo Para la habitación Para llegar a la habitación 900, ¿vale? Espero que no se compliquen las cosas a partir de aquí Porque parece que todo se está complicando cada vez más Y nada, lo dicho, un saludo y hasta la próxima